y bienvenidos amigos del canal de rinconcitos de lagos de moreno hoy aquí en otro nuevo vídeo para él para el canal presentar unas de mis niñas aquí armando otras nuevas parejas estas son chicas a ver quién se junta con quién y esperemos pronto yo las ninfas pues las doy en desde 800 pesos cada una de las ninfas quien guste ninfas se puede comunicar también con al canal de rinconcitos de lagos de moreno si ahí cesar pasa mi número para que quien guste conseguir aquí en celaya pues tengo también los megapornes y también ya sabes tengo quien guste Los regapornes los doy en un precio de De $6.50 la pareja A ver si es Si nada más es una pareja O si es uno solo $3.50 Y si me compran Pues ya de unas De unas 10 aves en adelante 10 pajas 7 por ahí En $300 cada uno $300 cada $300 cada torne Y los pinzones Esos yo los doy en un En un precio de $280 La pareja de pinzones Y ahorita pues aquí tenemos varios Disponibles Varios agapornes Aquí Me los encargo Una Una señora Una señora que viene De tal Que le aparté Que le aparté que va a mostrar Lo que va a mostrar как va a mostrar